Gente, vamos a ver cómo ha ido la final de la Supercopa de España entre el Atleti Club de Bilbao y el FC Barcelona y alguna noticia más de la actualidad culé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos en más dirección chicos! A ver cómo ha ido la final de la Supercopa. Batacazo del Barcelona. Ha perdido la final. Dos goles a tres. Vamos a ver cómo ha ido el marcador. Se adelantó el Barcelona a través de Antoine Griezmann en el minuto 40. Antoine Griezmann empató dos minutos después Oscar de Marcos para dejar el 1-1 en el descanso. Antoine Griezmann volvió a adelantar al Barça en el minuto 77 del partido. Y en el último minuto de tiempo reglamentario, en el minuto 90, el Atleti Club empató. Gracias a un gol de Asier Villalibre. Y ya en el tiempo de prórroga. Minuto 93, Iñaki Williams hizo el 2-3 definitivo, incluyendo antes del final del partido en el minuto 121 con la expulsión de Leo Messi. Vamos a ver qué equipo ha sacado Ronald Koeman con Marc-André Ter Stegen en portería. Con Serginho Dest que volvió al lateral derecho. Centrales Araujo y Lenglet. Jordi Alba por la izquierda. Sergio Busquets como medio centro por la derecha de Jong. Por la izquierda Pedri. Y arriba Dembélé, Messi y Griezmann salieron durante el transcurso del partido. Miralem Pjanic, Martin Bradwhite, Ricky Puig, Francisco Trincao y Oscar Mingueza. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 10 Barcelona, 12 Atleti. Tiros a puerta 4 para cada equipo. Posesión 68% para el Barcelona. Pases 932 Barcelona, 424 Atleti Club. Acierto en los pases 90% Barcelona, 79 Atleti. Faltas 15 Barcelona, 24 los Bilbaínos. Tarjetas amarillas 2 para los culés, 3 para los Leones. Una tarjeta amarilla, la que hemos dicho, de Leo Messi. Fueras de juego, 1 para Barcelona, 4 Atleti y saques de esquina. 3 para Barça y 5 para los Bilbaínos. Por tanto chicos, el Barcelona se despide del primer título de la temporada. Vamos ahora a analizar chicos las opciones que tiene Sergio Roberto cuando vuelva de su lesión. Y es que al Barcelona le crecían los enanos a finales de noviembre. Los malos resultados en liga se hacían evidentes y la enfermería no paraba de crecer. Por entonces cayó el lesionado Sergio Roberto que aún no ha vuelto al grupo. Pero el entrenador del cuadro culé, Ronald Koeman, desveló en rueda de prensa que el español está aproximadamente a dos semanas de volver. Por lo que encara la recta final de la recuperación de su rotura en el recto femoral. Sergio Roberto hasta el momento de su lesión participaba en el lateral derecho. Pero el buen momento de Serginho Dest puede propiciar que el técnico neerlandés mantenga su confianza en el zaguero estadounidense. Y entonces, ¿qué ocurrirá con Sergio Roberto? ¿Podría volver a formar parte del centro del campo del Barça? Como solía hacer antes de que ocupara la plaza en la zaga. La salida de Carles Areña está a su favor. En cualquier caso, el poco descanso entre los partidos y la polivalencia de Sergio Roberto se convierte en un magnífico regalo para Koeman. Que podría contar con él para cualquiera de las posiciones en las que participa y sobre todo, cumple siempre. Por tanto chicos, vamos a esperar la vuelta de Sergio Roberto. Vamos a hablar ahora chicos de uno de los jugadores que más ha sonado para reforzar el Barcelona este último año. De Lautaro Martínez, y es que pudo ser no hace mucho, pero a día de hoy el futuro de Lautaro Martínez está muy lejos de la ciudad condal. La entidad azulgrana tuvo la oportunidad de hacerse con sus servicios el pasado verano. Pero la grave crisis económica por la que atraviesa el club impidió que la operación llegara a buen puerto. Según informa la Gaceta de los Port, en sus páginas, el delantero argentino acabaría de cerrar definitivamente las puertas de su fichaje por el Barça. Con la renovación de su contrato con el Inter de Milán, la cual está cerca de plasmarse. Actualmente tiene hasta junio de 2023. Pero tanto la escuadra de Milán como el representante del futbolista ya están trabajando para ampliar dicho vínculo. El 10 Nero Azzurro es uno de los referentes del plantel, por lo que con un valor de mercado cercano a los 100 millones, se espera que por fin se le ofrezca un salario que le corresponda según estatus y rol. Lleva 9 goles y 4 asistencias en 17 partidos ligueros en la Serie A. Por su perfil y cualidades, Lautaro encajaba a la perfección con el estilo que se promulga en el Camp Nou. Delantero centro técnico con mucha movilidad y asociación y con el carácter aguerrido de un argentino idóneo para cubrir el hueco que dejó Suárez. Bien influía su buena relación con Leo Messi a raíz de la selección absoluta. Sin embargo, la cláusula de rescisión de 111 millones de euros y las altas pretensiones del Inter de Milán acabaron por frustrar su llegada. No se sabe qué ocurrirá en el futuro. Pero sigue los consejos de Jorge Méndez, pero a corto plazo parece que no veremos al bueno de Lautaro vestido de Blaugrana en el Camp Nou. Por tanto, chicos, por si había alguna duda ya se está negociando esa renovación. Vamos a acabar hablando, chicos, de la que se podía haber liado con Dembélé en esta Supercopa de España. Y es que el francés quiso hacer de Leo Messi contra la Real Sociedad en las semifinales de la Supercopa de España. No se puede negar que el francés hizo todo lo posible por llenar el hueco que dejó la baja del argentino, pero no consiguió hacerlo del todo. El de Vernon intentó una y otra vez y quitando a Marc-André Ter Stegen fue el mejor del Barça. Pero no fue todo lo decisivo que debió teniendo en cuenta las veces que pisó el área rival. El extremo jugó por derecha y fue un auténtico quebradero de cabeza para Nacho Monreal, que no pudo frenarle en ningún momento. Se fue de él y de otros compañeros en el uno contra uno en muchas ocasiones, pero prácticamente ninguna vez acabó la jugada con acierto. Sus centros o pases atrás no encontraron rematador casi nunca y sus disparos no acabaron en nada, dejando la sensación de que se quedó a medias. Pero a pesar de que no finalizó las acciones bien y que perdió muchas pelotas, a Dembélé no se le pudo criticar nada frente a los Donostierras. Se fue arriba sin parar, buscó la meta rival, desbordó en todo momento y mostró una personalidad, un descaro y un carácter dignos de mención. De hecho, el ex del Borussia Dortmund quizás incluso pecó de exceso de carácter y terminó el encuentro demasiado caliente. El Real Sociedad Barça acabó con empate y el choque se fue a la prórroga, pero poco antes del pitido final, Dembélé buscó un último intento y quiso desbordar a su par para intentar poner el balón al área. Por desgracia para él, el defensa no le compró los amagos y le aguantó bien de espaldas y acabó quitándole el esférico. El galo terminó en el suelo al desequilibrarse y de la frustración insultó gravemente a los árbitros del duelo. El delantero, harto quizás de las faltas que le habían hecho, hasta ese momento entendió que el zaguero realista le había agarrado y protestó de manera vehemente la jugada. Las cámaras y micrófonos de un programa de Francia llamado L'Equipe d'Estelle lo captaron todo y lo han publicado. El futbolista faltó gravemente al respeto a los colegiados y les dijo en perfecto francés algo parecido a Bayern a follarse a sus madres árbitros. ¡Es una locura! Esta frase sin justificación alguna seguramente llegó a los oídos del Linier y del árbitro, pero probablemente ninguno le entendió. En caso de que hubieran comprendido lo que estaba diciendo, el atacante barcelonista hubiese terminado con casi total seguridad en el vestuario expulsado. Por tanto chicos, se la jugó Dembélé en el Barça Real Sociedad con ese gravísimo insulto a los árbitros. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!